Me encuentro en la playa Lescanron, de Puerta de Tierra, a solo minutos de El Vijo Salpón. Aquí se puede nadar, se puede hacer slarko. El Vijo Salpón Es una de las mayores playas de San Juan. Las aguas son calmadas. Es una playa pública, pero si vienes en auto tienes que pagar el estacionamiento. Gracias por ver el video.